Hola a todos, aquí de nuevo Cambie el día en que subiré vídeos a los días sábado o domingo, ya que los demás días trabajo, bien pues como recordaran regale 3 reglas para bloquear la versión 7.8, pero al parecer no entienden bien para que sirven cada regla porque, siguen cayendo en lo mismo, las 3 reglas cada una tienen una razón de ser, no están escritas al azar solo por pura loquera mía, así que bien explicaré por qué es de cada regla y espero que se pongan más listos porque para la siguiente regalaré armas de ataque y hasta es muy posible que enseñe a crearlas. La regla del zip igual 1, que es el que restringe todos los demás valores con excepción del valor 1, que es para que la respuesta venga comprimida. Evitando así que los supuestos hackers, editen paquetes agregándoles cualquier tipo de valor, burlando así la seguridad del 123 flash chat para recibir paquetes sin compresión. La otra regla la cual menciona el chat mode 4, es para permitir que el panel de administrador siga funcionando, porque el panel es el único que maneja paquetes sin compresión. Por lo tanto la regla anteriormente mencionada la bloquea totalmente, y para evitar que se bloquee el panel es esta segunda regla, la de chat mode 4. Pero hay una tercera regla para este puerto y es una que bloquea la cadena mayor que, diagonal, init, bien esta regla pareciera no muy importante pero sin embargo lo es, ya que esta regla evita crear nodos para engañar a la IP table, y ahora se los demostraré. Bien aquí estamos en el chat de Bagoya, este chat es el chat en el que Rafa colocó solo dos reglas pero parece que le importó un cacahuate colocar la tercera, a pesar de que le explique para qué era. Como parte de la seguridad del Rafa consiste en no mostrar el verdadero puerto, vamos a capturarlo con un sniper. Bien aquí ya tenemos los datos que buscábamos de chat alborada, como ya expliqué en el que en muchas oportunidades, el punto de estas reglas es que el supuesto hacker, no pueda obtener respuestas en texto plano para que no pueda usar la 7.8 a través de filtros. No voy a regalar ese WF craqueado de nuevo, porque no creo que se necesite, pero si regalaremos el archivo que nos quede después de las pruebas. Bien primero vamos a eliminar el chat mode, para ver si las primeras reglas están colocadas. Seguido el zip igual 1. Y como ven las dos primeras reglas están trabajando bien, pero ahora vamos a modificar el xml, y crearemos un nodo hijo en el que engañaremos a la primera regla IP tables. Como la regla IP table nos dice que el paquete debe contener zip igual 1, en el paquete y en algunos casos chat mode igual 1, agregaremos esos valores en el nodo hijo, ya que las reglas nos dicen que estos valores deben existir en el paquete, pero no nos dicen en que parte del paquete debe existir, y al existir estos valores en el nodo hijo, no será leído por el 123 flash chat, pero si por el elfirewall del servidor, haciéndole creer que respetamos sus reglas, así pues el 123 flash chat leerá solo los valores del nodepadre xml, regalándonos las respuestas sin compresión. Ahora pues, entienden porque es la tercera regla en la que bloqueamos el cierre del paquete init, es precisamente para que no puedan crearse nodos falsos. Así pues, el nivel de seguridad de estos chats cuya respuesta sigue siendo en texto plano acaban terminando en nivel porquería, ya que basta crearse un filtro para que la 7.8 se vuelva a conectar. Probaremos ahora en el chat todos con webcam. También es basura. Probaremos ahora con cómplices. ¡Gracias! 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 Más basura. Probaré con los chats anteriores también. Probaré con los chats anteriores también. Probaré con los chats anteriores también. Basura. Y más basura. Y más basura. Y más basura. Todos estos chats del italiano y su socio Alexis, son basura, no lo digo porque me da la gana a las pruebas me remito. Y más basura. Por último vamos a checar si chatoneo también tiene este agujero abierto. Y más basura. Y más basura. Y bueno como ve el chulo también tiene el mismo problema, bien pues espero que dejen el nivel basura en seguridad porque para la próxima habrán ataques. Y que me estuvieron preguntando como hallar la IP de los Kodichats, aquí les dejo una página que les puede servir de ayuda, y para la demostración buscaremos la dirección IP de videochatfantasia.com. Y ahora que dirá el panza de rata Alexis, en fin, haremos las primeras pruebas de conexión a través de Visual Basic en el próximo video, pero solo a Kodichats que tengan este problema.